Música Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye, aquí donde compartimos todas las semanas la noticia, la actualidad sobre la construcción, la arquitectura, la ingeniería, la minería, la obra pública, el desarrollo de nuestra querida provincia de San Juan. Cada vez es más notable el progreso en ella y por eso estamos aquí todos los domingos compartiéndolo con usted y por eso lo invito a que veamos esta edición. El día 8 del Corriente se celebra el Día del Urbanismo Mundial. Por este motivo están presentes hoy en nuestro programa la prestigiosa arquitecta Nora Nassif y también Cristina Monfort, presidente de la Sociedad de Arquitectos de San Juan. Buenas tardes, San Juan Construye, muchas gracias por la invitación. Estamos en vísperas del Día del Urbanismo, el Día Mundial del Urbanismo que se conmemora el 8 de noviembre. Esta fecha fue elegida por el ingeniero argentino Carlos María de la Paolera en el año 1949 y desde entonces se conmemora en este día, celebramos nuestras ciudades y es un día dedicado a reflexionar y a proponer todas aquellas ideas que aporten a un mejor desarrollo urbano. Desde entonces también se dedica este día a reforzar la idea de la importancia de la planificación urbana y el ordenamiento territorial, al contrario de lo que sería un crecimiento urbano espontáneo, desordenado y sin regulación. En la ciudad de San Juan, particularmente, es muy importante todo lo que sea planificación urbana teniendo en cuenta que el urbanismo no solo se dedica, o los arquitectos, los profesionales urbanistas, no solo se dedican a la proyectación y al diseño urbano desde el punto de vista de la construcción, sino también a la interrelación con la sociedad a la que aloja y con el medio natural, que sería el soporte de la ciudad. En San Juan, como decía, es muy importante tener en cuenta estos aspectos que hacen a esta interrelación permanente porque nuestro medio natural tiene dos factores que han condicionado a la ciudad en su crecimiento, en su evolución, en su desarrollo, desde la misma fundación hasta la actualidad. Estos dos factores serían, por un lado, la aridez, es decir, la escasez del recurso natural agua, y por otro lado, la sismicidad. Nosotros contamos hoy en día con una ciudad que tiene un alto porcentaje de construcciones sismoresistentes. A vida cuenta que es una ciudad que fue reconstruida luego del terremoto de 1944. Ahora bien, en ese caso tendríamos cubierto lo que los profesionales urbanistas denominamos vulnerabilidad física de la ciudad. Pero en lo que hay que estar siempre alertas y en lo que hay que estar siempre reforzando es la vulnerabilidad, o sea, el poder atacar lo que sería la vulnerabilidad funcional y social. Y esto se logra con permanente concientización, con permanente educación sobre el tema. No podemos soslayar estos temas porque son muy nuestros, porque son y hacen a nuestra ciudad. Solamente de esta manera podríamos lograr un desarrollo urbano sustentable, porque el desarrollo urbano sustentable se asienta en tres principios fundamentales. Por un lado el desarrollo económico, por otro lado la equidad social y por otro lado la preservación del ambiente natural. Entonces, retomando la importancia de conmemorar a nuestras ciudades, de celebrar a nuestras ciudades este próximo 8 de noviembre, también debemos remarcar la importancia del involucramiento de la sociedad, de la participación activa, aportando ideas, aportando ideas sobre todo para saber qué ciudad queremos, en qué ciudad queremos vivir y qué ciudad queremos dejarle a las próximas generaciones. Aprovechando esta oportunidad de la celebración el 8 de noviembre del Día Mundial del Urbanismo, desde la Sociedad de Arquitectos, invitamos a una charla para el próximo sábado, 11 de noviembre a las 11 horas, en la sede de la Sociedad de Arquitectos en el ZUM, San Luis 351 Oeste. La conferencia va a estar a cargo de la Magisteria de Arquitecta Nora Nassif, que es profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, y también es socia de la Sociedad de Arquitectos. Bueno, la charla va a ampliar lo que ella ha expuesto, esta preocupación por la ciudad y el ambiente, y está dirigida a todos los profesionales que están involucrados en estas temáticas, como también los estudiantes y también el público en general que quiera reflexionar y acercar una inquietud, está abierto también para los que quieran asistir y llevar sus inquietudes. Y bueno, haremos una reflexión y celebraremos, como dice el arquitecto Nassif, nuestras ciudades. El Colegio de Arquitectos de San Juan saluda a todos aquellos profesionales que día tras día hacen la ciudad que habitamos, entendiendo a esta como un fenómeno social vivo en la cual el hombre interviene cotidianamente. Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de San Juan, arquitecto Guillermo Fernández, presidente. La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, presente en el Día Mundial del Urbanismo. La Sociedad de Arquitectos de San Juan saluda a todos los arquitectos sanjuaninos, convocándolos a continuar comprometidos en la construcción de un hábitat seguro, saludable y sostenible para todos los sanjuaninos. Sociedad de Arquitectos de San Juan. Unión Obrera Metalúrgica de San Juan. Ariel Gutiérrez, Secretario General. Alumetal Sociedad Anónima. El nombre fuerte en Metales. Entre Ríos 253 Norte y General Mosconi 2898 Sur, Rauson. Sarmiento avanza y vamos por más. Nos sumamos a las obras que hacen grande a nuestro San Juan. Intendencia Mario Martín. Municipalidad de Rauson. Por un Rauson grande. En el Día del Urbanismo llega la arquitecta Marcela Domínguez del Colegio de Arquitectos de San Juan. La destacada profesional del tema quiso compartir los siguientes importantes conceptos. Buenos días a todos los televidentes de San Juan Construye. En el Día del Urbanismo queríamos, como Colegio de Arquitectos de San Juan, queríamos participar saludando en primer lugar a nuestros colegas, que somos arquitectos y urbanistas. Esa es nuestra completa designación para nuestra profesión, porque somos formados en materia de urbanismo. Y especialmente compartiendo algunos conceptos que manejamos desde los alcances que tienen nuestras posibilidades de profesión, como es el urbanismo, el microurbanismo. Cuando hablamos de urbanismo estamos hablando de todo lo que compete a la ciudad y el espacio que vivimos y compartimos en sociedad. En ello todos sus componentes, las vías principalmente, que son las que nos interconectan entre zonas. Y es más o menos, si lo quisiéramos entender mejor, como un ente viviente en nuestra ciudad, compararlo con el cuerpo humano. Nuestras vías son como nuestras arterias. Y cuando nuestras arterias se obstaculizan o se obstruyen, tenemos dificultades en nuestra salud. Bueno, en nuestras ciudades pasa algo similar. Cuando nuestras vías no están planificadas urbanísticamente, justamente empezamos a padecer nuestros problemas o nuestra falta de salud urbana. En materia de microurbanismo, es justamente las partículas más chiquitas, pero más cercanas también al desarrollo de la vida en sociedad. ¿A qué me refiero? A la primera escala que nos envuelve como ciudadanos. ¿Cuál es? Demos un ejemplo. El cruce de calles, por ejemplo, es materia de microurbanismo. Eso hace referencia tanto a las vías de tránsito vial como a las vías de tránsito peatonal, que son las conocidas veredas. En ese cruce de calle intervienen muchos actores, tanto dinámicos como fijos, que hacen o posibilitan o obstruyen la vida de ese mismo cruce. En cuanto a materia del vehículo, que es el que tiene todas las posibilidades de transitar, porque tiene la posibilidad de ser motorizado o tercerizado por el impulso, como serían las bicicletas, no tendrían un contacto directo con la vía. En cambio, el peatón, y que por eso la normativa de seguridad vial lo nombra como la prioridad, la prioridad la tiene el peatón, justamente es porque tiene la mayor vulnerabilidad respecto a ese escenario de la ciudad. ¿Por qué? Porque es el que tiene el contacto directo con la vereda, la transita y la calle, específicamente la cruza. Entonces, en ese intercambio de vías tanto peatonales como vehiculares, es donde nuestra participación debe ser activa. ¿En qué sentido? En que debemos responder con el correcto proyecto y el diseño de adecuaciones de ese espacio, vereda en esquina y la calle, la senda vehicular, tenemos que ver justamente como arquitectos el diseño punto por punto. ¿Para qué? Para que justamente las personas, sin importar su condición física, mental, intelectual, de edad, puedan transitarlo en igualdad de condiciones, esto es decir, con seguridad, autonomía, y por sobre todas las cosas, preservando la vida de las personas. Esta materia del microurbanismo es reciente, bastante nueva. ¿En qué sentido? En que se ha empezado a visibilizar a partir de la incidencia que tiene el incremento excesivo de los accidentes vehiculares en esas zonas. Y eso no solamente ha llevado a una alta mortandad de personas, sino una secuela muy grande de aumento de personas con discapacidad, afectando su movilidad, su visión y su sordera también. Y esto hace que los arquitectos de una manera más profunda tengamos que ser aún más intérpretes de esa vida de las personas en un espacio tan vital para la ciudad como son los cruces de calle. A veces no le tomamos la dimensión y la importancia que tiene ese espacio, justamente ¿por qué? Porque es un espacio que es tan cotidiano como cuando salimos de la casa. Entonces, esa conciencia es la que tratamos de hacer desde que hemos asumido en la gestión del Colegio de Arquitectos actual para que el arquitecto dentro de sus proyectos, tanto en el espacio urbano como en espacios arquitectónicos, pueda incluir los conceptos de accesibilidad para contemplar la seguridad de todas las personas. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 Es una fecha ¡Suscríbete! 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 Tenemos que pensar en esto globalmente pero con el asiento regional nosotros tenemos unos condicionantes tenemos una formación que depende de lo económico y social de nuestra región y tenemos que pensar en el crecimiento respetando los condicionamientos geográficos somos un lugar semidesértico en donde tenemos un valle no solo nosotros acá sino en Iglesia Hachal y Valle Fértil en donde son muy escasos los recursos naturales y tenemos que apoyar a esto coordinar debidamente todos los centros que van creciendo y la vinculación en hoy un caso muy paradigmático es el tema del paso por Agua Negra así que bueno todas esas tareas nos hacen reflexionar en este momento y nos ubica o nos toma en un momento muy importante de una relación gobierno-universidad y la sociedad en general quiero aprovechar la oportunidad para darle un saludo respetuoso y compartir con todos los que tienen que ver con el manejo o la intervención de los espacios públicos de no solo de la ciudad sino del territorio a todos los arquitectos, geógrafos, ingenieros y funcionarios públicos que están trabajando permanentemente en esto El Colegio de Arquitectos de San Juan saluda a todos aquellos profesionales que día tras día hacen la ciudad que habitamos entendiendo a esta como un fenómeno social vivo en la cual el hombre interviene cotidianamente Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de San Juan Arquitecto Guillermo Fernández Presidente La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan presente en el Día Mundial del Urbanismo La Sociedad de Arquitectos de San Juan saluda a todos los arquitectos sanjuaninos convocándolos a continuar comprometidos en la construcción de un hábitat seguro saludable y sostenible para todos los sanjuaninos Sociedad de Arquitectos de San Juan Unión Obrera Metalúrgica de San Juan Ariel Gutiérrez, Secretario General Alumetal Sociedad Anónima El Nombre Fuerte en Metales Entre Ríos 253 Norte y General Moscón y 2898 Sur Rauson Sarmiento Avanza y vamos por más Nos sumamos a las obras que hacen grande a nuestro San Juan Intendencia Mario Martín Municipalidad de Rauson Por un Rauson grande Lo invito ahora a compartir las noticias más destacadas del sector En esta oportunidad que se van de Rauson a Rauson porque van al barrio de las Mil Casas un ratito más también en la zona de Rauson entregando el barrio del sindicato de los plásticos también otra muy buena novedad tratando de atacar o de llegar a todos los sectores quienes más necesitan quienes son clase media ya han podido pagar una cuota respecto del terreno que ha sido vendido por una entidad intermedia en este caso el sindicato de los plásticos así que bueno, muy contento me parece que apuntamos a cambiarle la vida a quienes vivían de manera que obviamente no era demasiado cómoda acá y vamos a seguir en este camino hay 6.500 casas en construcción en la provincia de San Juan tratamos de que eso sea una fuente generadora de empleo para muchos sanjuaninos y a partir de ahí obviamente la posibilidad una vez concluida la vivienda de la entrega de una llave digna a muchas familias de la provincia noticias del sector qué haríamos sin emprendedores no estaríamos acá no tendríamos una organización política no tendríamos la tecnología que tenemos es decir, concluyo en que los emprendedores son indispensables y qué hace falta para ser emprendedores hace falta en primer lugar creatividad y para tener creatividad es necesario tener una mirada profunda una mirada distinta ver posibilidades donde otros ven obstáculos ver animarse a alguien dijo a concretar sueños hacer realidad los sueños algunos otros se referían a algunas ideas convertirlas en proyectos yo creo que a esa creatividad es necesario agregarle algo tan importante que es el coraje el coraje es animarse decidirse poner la voluntad en paralelo decididamente a la concreción de ese objetivo que nosotros nos planteamos pero también es indispensable el esfuerzo es indispensable el trabajo un insigne sanjuanino como es Domingo Faustino Sarmiento nos enseñó en una oportunidad algo tan importante porque siempre en el camino del desarrollo en el camino de la realización vamos a encontrar obstáculos los convoco a partir de esta jornada de reflexión de estudio de capacitación a ser protagonistas pero de su propio futuro y artífices del destino común pegacol 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 pegazulejos cerámicos también penecitas y mármol quedan súper bien con pegacol 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 loza radiante y porcelanato ya no hay más dudas están pegados con pegacol 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 la fuerza que pega pegacol mezclas adhesivas 0810 999 7799 www.pegacol.com.ar rombo cuyo fábrica de alambrados romboidales cierre perimetrales de lotes domiciliarios y terrenos de grandes dimensiones compostes de eucaliptos impregnados o de hormigón ventas a ferreterías y público en general rombo cuyo ramón y cajal 143 norte teléfono 264 411 63 71 capital una empresa de capitales argentinos con más de 60 años de experiencia en el rubro caleras san juan sinaguita comprometidos con el crecimiento cuyo materiales srl todo para la red de agua potable industrial diferimientos domiciliaria también redes de gas y cloacas cuyo materiales srl lateral de circunvalación norte 262 este teléfono 427 7055 cuyo materiales srl industrias tirino crecemos fuertes una empresa de cuyo con presencia nacional soluciones de alta ingeniería para construcciones ecosustentables la más alta tecnología al servicio de la construcción la mejor combinación de arcillas para la óptima calidad de cerámicos industrias tirino ruta 40 3157 rawson teléfono 424 1211 venta minorista avenida libertador san martín 71 este teléfono 421 1322 capital industrias tirino crecemos fuertes perfil srl empresa constructora siempre construyendo para un san juan que avanza nos comprometimos a cambiar ribadavia y juntos pusimos en marcha el programa integral de mejoras urbanas pavimentamos 90.000 metros cuadrados en calles y barrios de nuestro departamento para la mejora visual y seguridad de nuestros vecinos instalamos 8.800 nuevas luminarias construimos 6.000 metros cuadrados de veredas y cordón cuneta en el marco del programa mi plaza acondicionamos las plazas de nuestros barrios para el sano esparcimiento y la realización de actividades físicas remodelamos equipamos y pusimos en funcionamiento un moderno y eficiente edificio municipal entre todos estamos cambiando ribadavia entre todos estamos construyendo ciudad en posito estamos haciendo el mejor departamento realizamos nuevas veredas iluminación pavimentos obras cloacales redes de agua potable y de gas natural además seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes en posito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza en posito hacemos en posito hacemos nos vamos a encontrar el próximo domingo a partir de las 12 horas como todos los domingos pero usted no se vaya quédese aquí en la pantalla de canal 5 tele sol porque ya llega nuestro querido amigo gastón avallay con conciencia verde y a continuación giselle fernández y san juan turismo hasta el domingo que viene sonidos Gracias por ver el video.